Como las caricaturas, como la animación. La animación sí puede ser un personaje perfecto, como tú. Pero en ser humano nunca somos blanco. La persona más buena, más buena, más buena, tiene algo que no permite esa blancura. Es un guilis plata, casi blanco, pero no es blanco. Y la maldad tampoco es un negro oscuro, como bien. Sino que somos un guilis muy oscuro, pero no llegamos a ese negro. Entonces, estos son los personajes de los guilis. Es un ser humano no perfecto, perfectible, pero no perfecto. Y creo que esa es la belleza y la importancia de personajes como los que nos enfrentan los guilis. Que tratando de salvar al mundo no es perfecto en sí mismo. Da lo mejor de sí y por eso nos identificamos con él. Porque vemos a un ser humano haciendo cosas como el ser humano no es perfecto. Trabajar en doblaje es estar preparado todos los días, todo el día. Es decir, los actores de doblaje estamos trabajando todo el tiempo. A veces en una compañía estamos en varias salas, en tarde y saliendo de ellas. Y luego viajando a otra compañía a trabajar en algo más. Entonces, el trabajo tan diferente, tan extenso, todos los días, nos mantiene muy afinados, muy preparados. Entonces, la voz está siempre preparada, el manejo de las elecciones está siempre al día. Y la verdad es que nunca sabemos qué vamos a grabar. O, si es un personaje recurrente o fijo de una serie, ya conocemos al personaje, pero no sabemos de qué va a tratar el episodio. Entonces, siendo así, la verdad es que es muy inmediato lo que tenemos que hacer cuando vamos a grabar. Por ejemplo, cuando grabé Mentidoso-Mentidoso, creo que fue una época de doblaje en el que todavía llegaba antes de que se doblara el material. Y yo recuerdo haber visto Mentidoso-Mentidoso en el cine antes de doblarlo. Entonces, ya había visto la película, ya sabía qué sucedía. Pero esto es algo que ya no sucede hoy en día. Generalmente uno llega a grabar sin saber de qué se trata la película, qué hace o qué. Y lo vas descubriendo en el momento. Me quiero imaginar a un niño que a su papá le ofrecen grabar un personaje que le gusta a él. Sin pensar o saber qué va a pasar en el futuro. Porque nunca podía saber, ah, esta serie va a ser muy exitosa. Entonces, bueno, él habló por él. Cuando me dijo, no, ¿por qué dijiste que no, papá? Por favor. Por favor, te lo suplico. Por favor, tienes que grabar la Goku. ¡Cúrame! Cúrame que vas a grabar la Goku, por favor. Y se indone el suelo. Entonces, yo lo vi ahí tan loco que... Como papá, cualquier papá que había una ambulancia. Le doy una ambulancia, por favor. Y entonces dije, bueno, ok. No me quita nada. Y al día siguiente, pues, qué hago la noche a la directora de la obra. Entonces, pasaron años. Él nunca grabó nada. Graba desde los cinco años, pues, porque su papá y mamá se mueven en este mundo. Entonces, a los hijos de actores y directores, se les empieza a grabar desde niños, pues, porque la gente piensa que los hijos de actores y directores y doctores tienen un chip especial para hablarle al micrófono, lo cual no es así. Lo único raro de ellos es que ven a papá y mamá a hablarle al micrófono y para ellos es jugar. Entonces, él empezó a grabar desde niño, pero nunca grabó nada. Entraba un bol, se acabó. Y entonces, la idea era que nunca grabara nada. Pero aquí era la batalla de los dioses y grabó una prueba para Luis, que ahora es Luis, que grabó un bol, el maestro de Bocú y de Eta. Entonces, es irreal que mi hijo Arturo está en la serie. Sí, sí, es algo especial para mí saber que él está ahí. Como mencionó, porque esto es un prueba de luz que siempre va. Entonces, bueno, gracias por ver todo esto, porque siempre iría especial para ti. Y agradecerle a mí que es también tan especial. Muchísimas gracias por esta oportunidad de nos dar un saludo a toda la gente de Chile, a todos los fans de Chile, a todos los fans de Santiago, a toda la gente de la comunidad. Y a todos los lugares que he conocido a este, a la universidad de México. Muchísimas gracias por esta oportunidad de regresar aquí. Gracias. Gracias. Un aplauso, equipo, por favor.